Muy buenas chicos, en este caso vamos a ir con la tercera entrega de imágenes de repaso transversal de Ravimet Test. En este caso vamos a poner imágenes comparativas, imágenes a veces con valor histórico que yo creo que os van a aportar bastante y de nuevo muchísimas gracias por apoyar el contenido, ya sabéis 200 likes si queremos una nueva entrega, de verdad que yo estoy encantado de hacer estas imágenes, me encantan los mensajes privados que estoy recibiendo, todos los comentarios de YouTube que me ponéis dándome las gracias, diciéndome que bueno, que alguna neta os ha arrancado en el examen o por lo menos en los simulacros y de verdad, vamos a por ello y vamos al lío. Bueno, si os recordáis en la entrega 1, no me pude resistir a poner unas células de Red Stenberg del famoso linfoma de Hodgkin y dejé caer por ahí que bueno, que esto podía también estar en el citomegalovirus y que nadie nos iba a preguntar de manera histológica cómo podíamos diferenciarlos, pero ya que estamos, vamos a hacer lo que no hace daño a nadie, saber un poco más y el saber ocupa lugar. La relación citoplasma-núcleo es mucho más baja en la célula con ojos de búho asociada al citomegalovirus que la asociada al linfoma de Hodgkin. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que el núcleo ocupa mucha más parte del citoplasma en las células de ojo de búho del citomegalovirus que las que podría ocupar en la célula de Red Stenberg. Pienso que esto no lo van a preguntar, pero aún así quiero que quede patente aquí y quiero enseñaros esta famosa de citomegalovirus que prácticamente esta es mi amiga más conocida y creo que todo el mundo la coge de Google y todo el mundo la pone en sus libros, en sus manuales, así que quedaos con ella un núcleo bastante más grande de lo que realmente suele ser el verdadero ojo de búho. Generalmente podremos distinguir estas dos enfermedades por el contexto clínico y no va a haber ningún problema, pero si alguien se ofreciese a hacer esta horrible pregunta, pues por lo menos que podamos aceptarla al día del examen. Bien, en este caso a nuestra izquierda lo que vemos es un neutrófilo hipersegmentado. ¿Dónde podemos encontrar neutrófilos hipersegmentados? Pues fijaos, en la anemia megaloblástica, esto lo sabemos todo. Déficit de B12, déficit de fólico, podemos encontrarlo. Recordamos que esto es una anomalía que recibe un nombre muy particular, que los que tenéis mis tarjetas lo sabéis y es bastante característico. Simplemente me quiero parar aquí para contar una curiosidad microbiológica de los pacientes que pueden tener esta anemia megaloblástica. Y es que en el sobrecrecimiento bacteriano sí es cierto que puede existir déficit de B12 por la parte del sobrecrecimiento bacteriano que impida el metabolismo de la B12 adecuado. Y te pueden dar una anemia megaloblástica, este sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, es muy característico que las bacterias produzcan fólico por sí mismas. Y es muy típico que puedas tener un fólico un poquito elevado y una B12 rematadamente baja en pacientes que tengan sobrecrecimiento bacteriano. Es prácticamente imposible que os vayan a poner una anemia megaloblástica por déficit de fólico en un paciente con sobrecrecimiento bacteriano. Esto no podría ocurrir. Es una curiosidad microbiológica muy chula y que quiero que conozcáis. A la derecha podemos ver lo que es un neutrófilo en vez de hipersegmentado, hiposegmentado. Y esto es un signo de hipomaduración, de poca maduración celular. ¿Y esto qué puede ocurrir? Entre otros trastornos puede ocurrir en un síndrome mielodisplásico. Repito, síndrome mielodisplásico. Dos imágenes muy interesantes. A nuestra izquierda tenemos la aparición que se llama también en estrellas tallada o en polvo de estrellas o en rotura solar prácticamente, como si una estrella hubiese petado. Y es una imagen que es característica de osteosarcoma. Quedaos con esta imagen porque es muy típica y siempre nos suelen dar distintos signos, que si el signo de fuego de hierbas, que si el signo de placa solar. Bueno, hay un montón de signos prácticamente radiológicos para el osteosarcoma, pero quedamos con este porque nunca lo han preguntado en el examen. Y a la derecha, ¿qué es lo que veis? Yo lo veo clarísimo. Unas capas de cebolla típicas del sarcoma de Ewing o de Ewing o de como lo queráis pronunciar. Sarcoma de Ewing, capas de cebolla, se ven clarísimas en la parte diafisaria. Fijamos metáfisis, diáfisis, veis que la localización es que es prácticamente definitoria si nos están contando un tumor en un niño. Bien, es cierto que tenemos que memorizar también la traslocación característica de Ewing. ¿Cuál es? Translocación 11-21. La tienen muchos y no se ha preguntado hasta la fecha. ¿Queréis ir más allá? Vamos más allá. Hay otra segunda traslocación que se ha descrito, que es la 21-22. En vez de 11, pues 21-22 en este caso. Y es una traslocación que poca gente conoce. Y esto pasa igual con el linfoma de Burkitt. La gente que se sabe el linfoma de Burkitt me dice Sí, sí, me lo sé. Translocación 8-14. Y yo le digo, majo, ¿y la 8-22? ¿Y la 8-2? O la 2-8, mejor dicho. Esto tampoco se lo saben. Entonces tened cuidado con esas traslocaciones atípicas que os vayan sonando, que sepáis que pueden ser y que sepáis que a veces se pueden salir de la norma preguntando y se pueden ir de lo típico. Y en este caso podría ocurrir así. Bueno, imagen característica, que no os la traigo por lo que pensáis, es una cavitación apical. Lo que tenemos que pensar de manera automática es en una tuberculosis. Pero si el paciente no tiene tuberculosis, ¿en qué tenemos que pensar? ¿Cuál es el cáncer de pulmón que más frecuentemente se cavita? Cáncer epidermoide, mostrado con perla córnea en los exámenes MIRE de 2015 en adelante. Muy importante que os quedéis con él. ¿Y cómo trataban a esta gente en la antigüedad? Pues aquí lo tenéis, con bolas de lucita. Esto era una locura. Si os encontráis esto, que no pensáis que el paciente tiene una hidatidosis horrible con quistes, con un tránsito hepatopulmonar, nada, nada. Si os cuentan un paciente que hace mucho tuvo un problema con una tos y de repente nos encontramos con este jarao aquí, entonces lo que intentan aquí es colapsar la cavidad para que no pueda crecer con estas bolas de lucita. Y quiero que os quedéis con esto porque tiene importancia histórica y por poder podría ser preguntado. Bueno, en estos dos ecos preciosos que os traigo, os traigo un signo muy característico, que se ve de una manera muy clara en el derecho y se ve de una manera algo más sutil en el izquierdo. Y lo que estáis viendo es un cuatro cámaras en un ecocardiograma trastorácico y lo que vemos a la izquierda es el ventrículo derecho. Vemos hipercontractilidad apical con hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho. Esto es el signo de McConnell. Esto es muy precoz. Prácticamente nunca se ve. Dudoso que vayan a hacer un mir con imágenes en movimiento a fecha de hoy. Pero si esto ocurre, por favor, quedaos con este signo si os lo describen, si os muestra la imagen con el ápex contraído y la pared libre dilatada, pensamos en McConnell, pensamos en TEP. Imagen absolutamente imposible que os traigo para contaros una curiosidad. Esto es un teratoma quístico lleno de bolas con material tumoral. Imposible de acertar esta pregunta. Simplemente os tengo que decir que el teratoma, como tiene tejidos de todas las hojas embrionarias, lo que puede tener es un cáncer sobre ese cáncer. Es decir, los tejidos que tienes de las hojas embrionarias, al parte de estar en un cáncer, pueden malignizar y causar un segundo cáncer. Esto se denomina malignización somática. Y os voy a preguntar una cosa que se pregunta mucho en los exámenes del STEP del USMLE de Estados Unidos. ¿Cuál es la malignización somática más frecuente de un teratoma? El carcinoma vasocelular. Imagen clásica. Nódulos de Kimmelstel-Wilson de la nefropatía diabética. Hallazgo muy específico, pero poco sensible. Poca gente lo tiene. Cuesta conseguir este tipo de imágenes. Clásico signo del pulgar en un paciente con epiglotitis. Lo tenéis que tener muy claro y ya os lo he desvelado prácticamente con el pulgar. Pero esto es muy importante. La etiología ha cambiado en estos últimos años y esto es algo que a veces no se actualiza en todos los manuales. Entonces, la famosa etiología por hemófilos y influenza de serotipo B es en pacientes no vacunados, pero en pacientes que están vacunados la etiología es cocos gran positivos. Punto. Biógenes, aureus, el que quieras. Cocos gran positivos. Tenéis que quedaros con esta diferencia porque es una diferencia epidemiológica que podría tomar relevancia en años futuros. Muy importante recordamos que en niños pequeños intentamos no hacer exploración salvo que estemos en quirófano. Ni siquiera colocar un depresor lingual. En pacientes adultos podríamos tolerarlo. Y se podría tolerar también en estos niños la entrada de padres, la entrada de sus propios padres a la hora de examinarles. ¿Vale? Para que estén más tranquilos en la sala, etcétera, etcétera. Quedaos con esto. Radiografía clásica de imagen en contraste. Típica imagen en tubo de plomo. Prácticamente vemos que el colon es un tubo. No se notan las austras, no se notan las segmentaciones del colon. Prácticamente es un colon que está fino, fino, fino. Y tenéis que quedaros con esto. ¿Vale? Es un colon muy fino y esta es la típica imagen en tubo de plomo que existe en la colitis ulcerosa. Signo del afilamiento traqueal. Clásico signo del croup. Es muy característico porque hay una astenosis subglótica que es muy visible en la radiografía. Típica que no han preguntado en el MIR y que todavía podrían preguntar. Por último, no me resisto a contaros más curiosidades. Sé que en el primer vídeo os dije... Disculpad, en el segundo vídeo os dije que teníamos... ¿Os acordáis de esos famosos ovillos neurofibrilares de tau hiperfosforilada? Y os decía algo de la beta-amiloide, que a mí me preguntaron qué tipo de beta-amiloide. Pues fijaos, aquí lo que tenéis es una angiopatía amiloide rojo-congo positiva. Y lo voy a decir. ¿Qué tipo de amiloide se deposita aquí? A-beta-40. Repito, A-beta-40. El que se deposita en las placas de beta-amiloide en los pacientes es el A-beta-42. Pero el que se deposita en la angiopatía amiloide es el A-beta-40. Detalle que podría ser muy discriminativo en un futuro. Bueno chicos, ha sido un placer volver a hacer este vídeo. Me ha encantado. Como os digo, disfruto un montón con estos vídeos. Me lo paso genial. O sea, se me ponen los pelos de punta al comentar las imágenes porque realmente me recuerda a mi MIR. Me recuerda a si yo estuviera en el examen, qué juego le sacaría, cómo las podría aprovechar. Si queréis más tuits diarios, por favor, seguidme a RabiMedTest. Tanto en cuenta de Twitter como en cuenta de Instagram. Comento tuits de todos los días. Comento posts todos los días. Están muy relacionados con el MIR. Son de conceptos muy discriminativos. Y yo creo que realmente os van a aportar un extra en la preparación. Así que lo dicho chicos, llenad este vídeo de likes, por favor, apoyad el contenido. Y de verdad que muchísimas gracias por verlo y buen estudio.